Slave, Invisible Fault, Take Control, Invisceration Play De hecho vean, en esta final, esa parte es la que más se me dificulta Y ahí lo había pasado y aún así perdí También agregaron hace poco esta final, o apenas la descubrí hace poco Que hay que estar saltando aquí y el piso se va cayendo O sea, fue una partida que yo hice perfecta hasta que llegué aquí a la final Aquí a la final perdí todo Eso es lo que a veces me desmotiva de seguir jugando Pero también el hacer partidas tan buenas es lo que me hace seguir en el juego No te olvides de suscribirte y activar la campanita Hablando de partidas buenas, tuve una partida exactamente en este nivel Que de verdad fue increíble, la grabé pero estúpidamente creo que la eliminé Ya no la utilicé para nada ¿Y por qué digo que fue la mejor partida? Porque si ahorita voy casi solo, vean, apenas están llegando los rivales En esa de verdad me fui completamente solo De hecho en un momento me caí, volví a reaparecer y no había nadie atrás de mí Estaba sumamente solo Llegué en primer lugar en esa clasificatoria Y la verdad, les digo, creo que ha sido mi mejor partida Lamentablemente pues ya, la perdí Les digo, estuve grabando muchas veces Pero así como que pequeños momentos, realmente ni siquiera metía la voz Simplemente era pues el video así como lo están viendo Llegué muchísimas veces a la final De hecho ahí por primera vez me fui de ese lado, del lado derecho Y exactamente ahí adelante donde están las cosas giratorias Era donde siempre perdía En esta ocasión lo logré, logré pasar cuando creí que iba a ganar Vean, solo vean No te olvides de suscribirte y activar la campanita No podía conseguir esa maldita corona Hacerlo, observen cuántos somos aquí Somos cinco, yo dije aquí, aquí, aquí Esa corona va a ser para mí Vean, voy súper bien según yo A lo mejor van a decir, no, no, estás jugando horrible Pero no, según yo voy bien Vean, vean, para ser lo más difícil para mí Me caí, ahí fue cuando empecé todo mal Me caí Y ahí estuve Y se levanta la corona y perdí Pero apenas hace unos minutitos Llegué otra vez a esta final Me puse a grabar Yo no esperaba ni siquiera conseguir la victoria Simplemente grabé y dije No, pues a lo mejor en una de esas logro ganar algo, ¿no? Les digo, no metí voz De hecho el video se hizo primero Apenas estoy metiendo la voz Y me llevé Un momento tan épico De verdad, me siento muy feliz Me siento muy emocionado Porque, solo vean Iba de la forma más tranquila Estaba relajado No estaba pensando ni en ganar Ni nada, vean Así como venía Yo saltaba Y no pasaba nada Todo tranquilo Todo feliz Vean, ahí yo dije No, yo creo que me debí haber ido del otro lado Porque aquí ya se está cayendo Todo ahí Les quedan tres piezas Aquí me queda solo a uno Solo una Voy a perder de nuevo Bueno, por lo menos llegué a la final de nuevo Creo que no jugué tan mal Y cuando me Menos me doy cuenta Vean lo que sucede ahí enfrente Se cae el piso Y gano Acabo de ganar Es la primera vez que gano En este juego Quedé en primer lugar Me llevé la corona Bueno, me llevé la corona Sin agarrar la corona Pero, ahí está Gané Me siento muy feliz Por fin lo logré Tenía que decirlo Tenía que expresarlo de alguna forma Y qué mejor que pude grabar el momento Y bueno, bueno Sí voy a dejar el video Con esta gran victoria De verdad No me lo esperaba Ya saben Suscríbanse Denle un like Ay, de verdad Me siento muy emocionado Y sin más Nos vemos Hasta el siguiente VIDEO GANÉ Si te gustó este video No olvides darle like Suscribirte Y activar la campanita